Proteger tu dispositivo frente al malware y las amenazas avanzadas es crucial, por lo que ya es hora de realizar una comparación entre Norton y Bitdefender 2023. Veamos qué candidato a mejor antivirus puede ser el más fácil de usar, cuál proporciona la mejor seguridad y cuál tiene mejores funciones. Antes de entrar en materia, he dejado sus mejores ofertas y más recientes ofertas de descuento en la descripción. Así que, si un proveedor te parece adecuado, no te lo pierdas. La primera categoría es la facilidad de uso. Atrás quedaron los días de las aplicaciones engorrosas y confusas, pero algunas se manejan mejor que otras. En este caso, tengo que decir que las posibilidades están a favor de Bitdefender. La aplicación es moderna, limpia e intuitiva. Incluso los principiantes no deberían perderse. La única versión de Bitdefender con la que tengo una queja personal es su aplicación para avives. Ya que además de una opción de escaneo, solo tiene protección de navegación, una VPN limitada y un escáner de violación de datos. La aplicación de Norton para avives tampoco es la mejor, pero al menos incluye algunas funciones más. En cuanto a la aplicación de escritorio, me gusta poder acceder a todas las funciones principales desde la pantalla de bienvenida. Sin embargo, veo un pequeño problema aquí. Algunas funciones, como el control parental o la monitorización de la web oscura, se abren en ventanas separadas. Una nueva pestaña para cada función no es el fin del mundo. Pero no voy a mentir, puede ser un poco molesto. Sin embargo, puedo perdonar las peculiaridades de la interfaz si veo una protección contra malware adecuada. Así que puse a prueba los antivirus Norton y Bitdefender. Si eres nuevo aquí, así es como funciona todo. Puse 10 archivos maliciosos en una carpeta de mi PC. Y a continuación, ejecuté un análisis completo con la protección en tiempo real desactivada. Entonces, ¿cómo se compara Norton 360 y Bitdefender en esta área? Bueno, con el análisis inicial, Norton detectó 8 de cada 10 archivos maliciosos. El escaneo duró unos 10 minutos, pero una cosa que noté, Norton no era muy ligero en mi CPU, por lo que es posible que desees dejar tu PC solo mientras se está escaneando. Bitdefender tan duró unos 17 minutos en realizar el análisis completo. Y solo dejó un archivo malicioso. También fue más ligero en mi CPU, por lo que puedes mantener Bitdefender en ejecución mientras continúas con tus actividades diarias en el PC. Ahora bien, no son puntuaciones perfectas, así que, ¿qué hace que Norton y Bitdefender merezcan competir por el título del mejor antivirus? Bueno, si mantienes activada la protección en tiempo real y tal vez realizas un análisis adicional, es probable que estos antivirus atrapen lo que queda. Al menos es lo que veo en las puntuaciones de las pruebas independientes, tanto en la detección de malware nuevo como en la detección de malware extendido. Es más, tanto Norton 360 como Bitdefender Antivirus obtuvieron puntuaciones perfectas y fueron declarados como uno de los mejores antivirus para Windows 10, así como las mejores opciones de antivirus para Windows 11. Además de los resultados de las pruebas de malware, algo en lo que siempre me fijo cuando busco el mejor antivirus para PC o cualquier SEO es qué funciones puedo obtener y si realmente van a ser útiles. En esta comparativa de antivirus coinciden bastantes cosas, porque ambas opciones A-B tienen todo lo esencial. Está la protección en tiempo real, como puede detectar el malware al instante, no necesitarás realizar análisis completos con tanta frecuencia. Además, este par de candidatos a mejor antivirus 2023 también cuentan con un cortafuegos para supervisar el tráfico. Aunque ambas opciones filtran las amenazas potenciales, yo diría que la versión de Norton es más adecuada para usuarios avanzados, ya que puedo configurar las cosas exactamente como me gustan y controlar también el nivel de seguridad de mi dispositivo. En este análisis de Bitdefender frente a Norton 2023, también me gustaría señalar que ambas herramientas ofrecen algún tipo de protección frente al ransomware, lo cual es estupendo, porque la industria de ransomware está en auge en estos días. Con Bitdefender pude hacer una copia de seguridad de mis archivos más importantes a través de las herramientas de mitigación de ransomware. Mientras que Norton ofrece almacenamiento seguro con su Cloud Backup. Solo ten en cuenta que el plan más barato solo te da 2 GB. Yo diría que Bitdefender tiene una ventaja en un área diferente, ya que tiene algunas cosas únicas. Hay una trituradora de archivos para destruir de forma segura y permanente cualquier archivo con información sensible. Y me gusta especialmente su función de perfiles, que hace que el antivirus se adapte a diferentes actividades. Para ser sincero, yo uso sobre todo el perfil de películas, ya que elimina cualquier interrupción innecesaria. Pero también diría que el modo batería es útil si tu PC se está quedando sin batería. No es ningún secreto que hoy en día los antivirus intentan convencer a los usuarios ofreciéndoles paquetes completos de ciberseguridad. Y estos dos no son diferentes. La mayoría de los planes incluyen una VPN, excepto el más barato de Norton. Sin embargo, Bitdefender pone un límite de 200 MB al día, así que una sesión de navegación y te quedas sin datos, a menos que tengas una versión premium. Yo diría que si realmente necesitas una VPN, quizá un antivirus, no sea el mejor lugar para empezar a buscarla. Sin embargo, si te suscribes a nuestro canal, encontrarás reseñas sobre todo tipo de herramientas y ayúdame a alcanzar mi objetivo comunitario de 5,000 suscriptores. Siguiendo con el tema de las diferentes herramientas, Bitdefender y Norton 360 también compiten entre sí con sus gestores de contraseñas. De nuevo, personalmente, están bien, son buenos para el uso diario básico. Solo hay que tener en cuenta que solo los planes más caros de Bitdefender incluyen esta función, mientras que Norton ofrece esta herramienta con su plan más barato. Sin embargo, no hace mucho, las cuentas de gestores de contraseñas de Norton fueron vulneradas en un ataque de robo de credenciales. Esto significa que los actores de la amenaza obtuvieron datos de otra fuente y se dirigieron a usuarios que reutilizaban las mismas contraseñas. Por lo tanto, sea cual sea el gestor de contraseñas que elijas, incluido Norton, asegúrate de que tus contraseñas sean únicas y seguras y añade la autenticación de dos factores. De todos modos, ya que he mencionado algunas diferencias entre los planes, hablemos del valor. En primer lugar, está la infame versión gratuita de Bitdefender. Está ahí, es buena para principiantes, pero es muy básica. Solo puedes usarla en un dispositivo y no tendrás acceso a ninguna herramienta adicional. Norton no tiene versión gratuita. Solo una prueba gratuita, pero su plan más barato también solo protege un dispositivo. Yo diría que optes por el plan estándar, con muchas más funciones, o que te pases directamente a Norton Deluxe para ampliar la protección a cinco dispositivos. En este caso, yo diría que Bitdefender es un poco más generoso. No me gusta que su plan más barato sea solo para Windows, así que personalmente recomendaría el plan Bitdefender Total Security. No es mucho más caro y cubre todas las herramientas necesarias, desde la optimización del rendimiento hasta una VPN. Si lo comparas con el plan antivirus Norton Deluxe, el precio es más o menos el mismo, dependiendo del número de dispositivos que selecciones. Además, si utilizas la oferta de la descripción, puedes ahorrarte unos euros más. Entonces, ¿cuál es el predicto final? ¿Es Norton el mejor antivirus o lo es Bitdefender? Siento decírtelo, pero depende. Si quieres un antivirus muy fácil de usar con una excelente detección de malware, te diría que te decantes por Bitdefender. Si eres un poco más avanzado y necesitas muchas funciones personalizables, entonces te diría que eligieras Norton. Dime cuál eliges en los comentarios o mira el siguiente video, seguro que te gusta. Vamos, haz clic, púlsalo, nos vemos allí o tal vez en el próximo. Hasta luego.